Dejando atrás la sección de saludos, queremos también agradecer a todos ustedes que ven Tres Grupero Y recuerda, si tú tienes tu negocio, tu changarro, tu puesto, cualquier cosa, solo tienes que comunicarse con nosotros 1-92-691-1 para que tu negocio aparezca en el programa más musical de todo Mexicali Claro que sí, hay que incrementar las ventas, hay que tener más gente, hay que mover la feria, la neta Y no hay otra manera que hacerlo que con publicidad, y la mejor opción es Tres Grupero Y ya si, mira, ya si no quieres a Tres Grupero, pues no hay problema ¿Cómo que no hay problema? No, es que mira, es que por ejemplo, otros programas como Hola Mexicali, por ejemplo, te puedo hacer la venta O sea, claro, nosotros somos Tres Grupero, somos lo mejor que hay, y la mejor disposición es somos nosotros, ¿verdad? Así es señores, este es el programa más musical de Mexicali, se llama Tres Grupero